¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor. Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jardimés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Jardimés Fernández. Hechos capítulo 2 ¿Quién que conozca la Biblia no sabe lo que dice Hechos capítulo 2? El día del Pentecostés. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí habla del grupo de naciones que habían representadas en ese lugar. Ahora el capítulo termina diciendo, versículo 37, para que entendamos. Versículo 37 dice, para no leer todo el capítulo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dio arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros, esa es la promesa, y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, digan conmigo. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que Dios nos hable hoy a través de su palabra y la aplique a nosotros como congregación de Dios. Hay algo que Dios ama mucho y es la armonía entre los hermanos. Diga conmigo, la armonía entre los hermanos. Porque Dios es un Dios de armonía. Así lo dice la palabra, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Un Dios de chalón, un Dios de paz en todas las iglesias, dice Pablo. Dios ama la armonía. Y no hay una cosa que Dios ame más que la buena relación entre su pueblo. No solamente Dios ama, hay una respuesta del corazón de Dios cuando el pueblo de Dios está en armonía. Hay una respuesta de Dios. Dios no solamente se goza, sino que Dios siempre responde en una manera misericordiosa. O una manera de gracia, de favor, a favor, valga la redundancia, de su pueblo, cuando su pueblo está en armonía. Porque Dios es un Dios de armonía. Cuando ustedes estudian a Dios, vamos a, ustedes saben que hemos enseñado acá que el fundamento del reino de Dios está basado en una relación. Hay dos palabras que son muy importantes en el reino de los cielos. Y es la palabra función y la palabra relación. Especialmente cuando se trata del cuerpo de Cristo en nuestra relación con Dios y la relación entre nosotros. Es muy importante función y relación. Nosotros tenemos una posición para con Dios. Esa es la posición que nos dio Cristo. Que somos hijos de Dios y tenemos autoridad de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tenemos una posición. Una posición para con Dios. Pero no olviden el principio que el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios, descansa sobre una relación. La relación entre el padre y el hijo. El padre por el hijo hizo el universo. El padre por el hijo sustenta todas las cosas. El padre todas las cosas se las dio al hijo. El padre no hace nada sino para el hijo, por el hijo y en el hijo. En él son todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y cuando la Biblia dice que es el principio de la creación. No está diciendo que fue el primero que fue creado como dicen los arrianos. No. Lo que quiero decir es el principio de la creación. ¿Qué significa? Significa que él es la causa de la creación. Por él todas las cosas fueron hechas. Si no hubiera sido por amor al hijo o por causa del hijo, el padre nunca crea. Así que si todas las cosas se originaron por el amor que el hijo le tiene al padre. Porque quiso ser los dueños de todas las cosas. Por eso es el principio de la creación. No tanto un principio en cuanto al tiempo, sino un principio, un principio en cuanto, en cuanto a causa. Que él es la causa de la creación. Porque Dios hizo todas las cosas por él. Por eso Jesús también vive en esta relación con el padre. Se me comide hacer la voluntad del padre. La voluntad de Dios en sus manos fue prosperada. Mi negocio es hacer la obra de Dios. Y todo para Jesús era agradar al padre. ¿Por qué? Porque esa relación no era de aquí. Esa relación era de allá. Y comenzó en la eternidad. El padre y yo una sola cosa somos. El que me ve a mí ha visto al padre. Esa es el vocabulario de Jesús. Nosotros cuando vemos ese vocabulario nos es extraño. Y aunque teológicamente lo podemos explicar y podemos dar una cualquier explicación. Pero ustedes saben que una cosa es explicar con la boca. Y otra cosa es la verdadera dimensión espiritual que tienen esas palabras. ¿Me están entendiendo? Yo puedo explicar cualquier cosa y por más profundo que yo sea voy a ser superficial. Porque estoy hablando de la relación eterna entre el padre y el hija. Entonces, la relación nuestra en la tierra está basada en una relación eterna. De allá conmigo. La relación nuestra como familia de Dios. Como cuerpo de Cristo. No está basada en nada de esta vida. Sino en una relación que no tuvo comienzo porque es eterna. La relación entre el padre y el hijo. Por eso Jesús cuando se despide. Cuando se está despidiendo de este mundo. Y va a ser la última oración por su iglesia. Ustedes saben que cuando alguien se va a morir. No piensen tonterías. Si a ti te dicen te va a morir en una semana. Yo estoy seguro. Que si tú eres sabio va a tomar buenas decisiones. Y si Dios te dice a ti. Que te va a contestar una sola oración antes de morirte. Yo estoy seguro que tú no vas a decir. Bueno que me consigue un carro. No lo va a usar. Yo estoy seguro que tú vas a pensar bien. Si es una sola oración. Voy a orar bien. Quizás va a ser para que Dios salve a tu hijo. A tu esposa. O quien sabe que otra cosa. Quizás. Señor manda hombres de fuego a la iglesia. O cualquier otra cosa que es importante. Jesús hizo la última oración. Para irse. ¿Y saben cuál fue? Aquellos que tú me has dado. Yo quiero que sean una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Como tú y yo somos una cosa. En otras palabras. En otras palabras. En otras palabras. Yo quiero que ellos tengan la misma relación. Que tú y yo hemos tenido desde la eternidad. Cristo vino. Para meterte en la relación. Porque reconciliación. Es espiritualmente hablando. Volver a la relación. Hemos vuelto a la relación. Nuestra relación. Está basada. En una relación eterna. No de aquí. Sino de allá. Amén. Si usted y yo entendemos eso. Usted va a cambiar su relación con el hermano que está al lado. Porque el hermano que está al lado. No es un camarada. No es un socio. No es un pana. Como dicen en Puerto Rico. Mi pana. Mi socio. Mi cuate. Cuando usted dice. Mi hermano. Usted está diciendo. Tenemos el mismo padre. Nacimos del mismo Dios. Y fuimos engendrados por el mismo espíritu. Y como salimos del mismo vientre. Somos la familia de Dios. Entonces usted tiene que tratar a su hermano. Como Dios trata a Cristo. Y como Cristo trata a Dios. Como Cristo trató a Dios. No se haga como yo quiero. Sino como tú quieres. Yo no busco lo mío. Sino aquel padre que me envió. Yo aunque tengo muchas palabras. No hablo mis palabras. Sino las palabras del que me envió. ¿Cómo se llama eso? Sujeción. En toda relación. Hay sujeción. Someteos los unos a los otros. En el temor de Dios. ¿En qué hay que someterse? Ah. Porque la relación está basada. En Dios. Miren. Lo que me une a ti conmigo. Es Dios. Por eso cuando a Jesús le dijeron. Tu madre y tus hermanos. Te buscan un momentito. Esos no son mi madre y mis hermanos. Eso no era ofensa. Una ofensa. María. Quiso decir. La relación que tengo con María. No es natural. ¿Me hago entender? Porque para Dios. Aunque Dios. No deja de ver la relación natural. Y no deja de ser importante para Él. Como debe ser importante para nosotros. Pero lo más importante. Esa es la relación espiritual. La relación. Que está basada. En que. Padre. Yo quiero que ellos sean. Como tú y yo somos. Ustedes saben. Ustedes me han escuchado muchas veces. Hablar del sándwich. De estar en el sándwich. Porque Jesús dijo. Yo en ti. Tú en mí. Ellos en nosotros. El padre a la rebanada de arriba. El hijo a la rebanada de abajo. Y nosotros somos el queso que estamos en el medio. ¿Qué le parece? Suena bonito. Yo en ti. Tú en mí. Ellos en nosotros. Para que sean perfectos en la unidad. Cuando somos perfectos en la unidad. Cuando estamos en la relación. Yo en ti. Tú en mí. Ellos en nosotros. Entonces seremos perfectos en la relación. Es que yo no me llevo con el hermano. Metas en la relación. Es que ese hermano. Yo no lo paso. Métase en el sándwich. Si usted se mete en la relación. Entre Jesús y el padre. Usted va a amar al hermano. Y no le va a caer pesado. Todo lo contrario. Le va a caer. Mire. Muy bien. Aleluya. Por eso la palabra dice. Que a nadie conocemos. Según la carne. Y si aún a Jesús. Lo conocimos. Según la carne. Como lo conocen los historiadores. Y los religiosos. Jesús. Hijo de María y de José. Que vivió 33 años en la tierra. Que murió en una cruz. Ese Jesús. De Nazaret. Según la carne. Pero dice Pablo. Ahora que estamos en la vida del espíritu. Vemos a Jesús. Como lo que es. Ahora. Ha resucitado. Hasta la diestra del padre. Realizó una misión. Redentora. Que es espiritual. Porque él es espiritual. Porque vino del cielo. Porque dijo de Dios. Y porque Dios es espiritual. Y todo lo que de Dios es espiritual. Y su reino. En esta dimensión de la gracia. También es espiritual. Así que. Dios nos ha enseñado. Que somos la patria de Dios. Somos la. Somos la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. Ni advenerizos. Somos una familia. Pero nuestros lazos. No son lazos naturales. Son espirituales. Ellos somos familia. Porque Jesús. Y el padre. Son familia. Y estamos en esa familia. Hemos nacido en esa familia. La familia de Dios. En el cielo. No se conocen los pleitos. La palabra disensión. En el cielo. Es otro idioma. La palabra celo. Envidia. Traición. Deslealtad. Manipuleo. Rejuego. Eso en el cielo. Es completamente extraño. La Biblia dice. Que Dios. Es amor. Diga conmigo. Dios. Es amor. Y la Biblia define el amor. Como el que. Todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo espera. Que nunca piensa mal del otro. Que se regocije en el bien. Que le pasa al otro. Y no en el mal. Que le pasa al otro. Todo lo cree. Todo lo soporta. Todo lo espera. Y dice que nunca. Deja de ser. Dios no amó. Por cien años. Ni por veinte. Ni por treinta mil años. Él siempre. Es amor. Y aunque seamos infieles. Como él es el fiel. Y no puede negarse a sí mismo. Porque no se deja provocar. Por tu infidelidad. Sigue siendo el fiel y el verdadero. Y siempre será el fiel y el verdadero. Por eso es que no entendemos. El amor de Dios. A Israel. Lo ha soportado por. Cuatro mil años. Y a la iglesia por dos mil. Y sigue siendo el mismo Dios. Nos ama. Nos tolera. Nos soporta. Porque el que ama. Ama. Ya rompí con este. Porque este. No. En el amor no es rompimiento. El amor es eterno. El amor se entristece. El amor se enoja. Dios se molesta a veces. Se entristece. Pero sigue siendo el mismo. Dice que se enoja en la noche. Y por la mañana amanece contento. ¿Saben por qué? Porque dice que su misericordia se renueva acá a la mañana. Por eso él dice que no se ponga el sol en el enojo. Y Dios te lo dice porque a él le pasa lo mismo. Dios no se acueste enojado. ¿Saben por qué? Porque Dios no duerme. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Claro la causa no es porque él no duerme. Sino porque él es amor. Él se enoja. Porque el amor se enoja. ¿Quién dijo que no? El amor se indispone. El amor se entristece. Pero no cambia. Siempre es el mismo. Y Dios siempre es el mismo. Amén. Dios le dijo a Israel. Le dijo a Israel. Si no fuera porque yo no cambio. Te hubiera destruido. Así mismo lo dice el profeta. Gracias Padre. Porque yo también me he beneficiado de eso. Amén. Gloria a Dios. Así le dijo Dios a su pueblo en aquellos días. Si no fuera porque yo no cambio. Ya te hubiera consumido. Ahora ustedes ven por qué Dios soporta tanto a la iglesia. Dice Dios mío hasta cuándo. Y yo dice. Hasta que se me acabe el amor. Que nunca se va a acabar. Por eso Jesús tanto enseñó. Dice. Amados los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Te pregunto. ¿Tú me has amado a mí? ¿Cómo Cristo te ha amado a ti? Si me levanta la mano. Prepárate porque voy corriendo con un frasco de aceite a un gil. Y reprendo espíritu de mentira. Pero yo me puse el ejemplo mío. Pero el hermano que está al lado tuyo. Tú lo has amado como Jesús te amó a ti. Soportándote todo con paciencia. Con misericordia. Con tolerancia. Tú lo has amado así a tu hermano. La Biblia dice que el amor no piensa. Lo malo. Cuando usted está murmurando al hermano. Eso no es amor. Porque el amor no piensa mal del prójimo. Cuando usted venía donde. Cuando alguien venía donde Jesús. A hablarle de otro. Pero se metía en un problema serio. Viene Marta. Pensando que Jesús va a ser su abogado. Maestro. ¿No tienes cuidado de mí? Mira Marta. María me deja solo. Sola. Cocinando. Sola. ¿No tienes cuidado de mí? ¿Qué le está diciendo? Mira. Mira a María. Y viene a hablarle de María a Jesús. Y Jesús la mira y le dice. Marta. Marta. Que eso es igual que decir. De cierto, de cierto te digo. Porque se lo dijo dos veces. Marta. Marta. Muy afanada estás. En las tantas cosas. María tu hermana ha tomado la mejor parte. La cual no le será quitada. Marta. Marta. Cada vez que alguien venía a Jesús. A hablarle mal de alguien. Jesús siempre decía algo bueno de la persona. Marta. Simón. Cuando lo invitó a la fiesta dijo. Si supiera que esta mujer es pecado Y Jesús Lo discernió en el espíritu Y dijo, Simón Un hombre tenía Por ahí se fue Dos esclavos que le debían una tremenda deuda Y comenzó por ahí Uno le debía, en dinero americano serían unos 9 millones Y el otro 16 dólares Para que ustedes lo entiendan en el idioma de ahora 9 millones y el otro 16 dólares A este le perdonó la deuda Y este le mandó a la cárcel a su hermano por 16 dólares La pregunta es, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos va a agradecer más? Pues, el que más se le perdonó Hay dos parábolas que son parecidas ¿Cuál de los dos? Pues claro, el que más se le perdonó Esta mujer Fíjate Que no fue ella la que me invitó a su casa Fuiste tú Ella vino de afuera Y se invitó a ella misma Para lávarme los pies Para perfumarme No dejó de besarme De jugar De Su cabeza con sus lágrimas Y tú Nada de nada conmigo ¿Y sabes por qué? Por la misma razón que tú le estás juzgando Como yo le saqué tantos demonios Y está tan agradecida Por eso es que se porta así ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús es abogado de los pequeñitos De los hermanitos Cuando vinieron a Jesús A hablar Que tú comes con los publicanos Y los pecadores Ahí vienen las parábolas Yo no vine aquí A buscar a los justos Sino a los pecadores Para arrepentimiento Y siempre que venían a hablarle mal De alguien O de un grupo Ahí estaba Jesús Con una enseñanza espiritual Porque Él siempre estaba El amor es así Esa es la relación Tenemos que pedir perdón Todas las veces que hemos Juzgado mal a nuestros hermanos Porque Jesús no hizo eso El Padre tampoco es eso Porque ese amor Es amor de verdad Es puro Es verdadero Y la Biblia dice Que hagamos todo Lo que contribuye A la paz Y a la mutua edificación Pero en forma perfecta Hablas del Padre El Hijo Y así Dios quiere Que nosotros también Lo hagamos siempre Dios como quiera Nos bendice Diga conmigo Dios como quiera Nos bendice Diga número uno Porque Dios es bueno Número dos Porque Dios es fiel Número tres Porque Dios tiene un pacto Pero hay dos formas Hay dos ocasiones Hay dos tipos de bendiciones Cuando Dios bendice Porque tiene que bendecir Y cuando Dios bendice Porque está agradado ¿Cuál de las dos bendiciones Usted quiere? Cuando Dios bendice Porque lo tiene que bendecir Porque tiene un pacto Con usted Y porque le ama Y porque usted necesita Su bendición Para poder vivir O porque Dios Está tan contento Con usted Que dice Te voy a bendecir Y te voy a dar No la mitad del reino Como Herodes Te voy a dar todo el reino Porque cuando el rey Está contento Lo da todo Y él está contento En Jesucristo Cuando el padre Está contento Él lo tira todo Para abajo Lo hizo con Yeshua Por eso Cuando usted Está bien Bien en Cristo Metido con Cristo Confiando en Jesús Como ese Pablo Yo no confío En mi injusticia La que yo tenía Antes en la ley Sino la justicia Que es de Dios Por la fe Yo soy hallado En Cristo Y en todo lo que él es En su obediencia En su justicia Y cuando usted Está metido de verdad Con todo corazón En esa confianza En Jesús El padre va a estar Agradado con usted Y le va a dar Todo en Cristo Amén Ese es el agrado En Cristo Pero también Este es el agrado De Dios Que también es en Cristo Pero Pero en nuestra Mayordomía O sea En nuestro andar En la tierra Cumpliendo el propósito De Dios Donde Dios Nos hizo administradores De su gracia Que es multiforme Los dones Ministerios Operaciones La mayordomía Bueno Somos administradores Entonces Cuando Dios Está contento El Señor Da con agrado Los padres También dan con agrado Y con desagrado A veces Cuando el hijo Es un delincuente Que cae en la cárcel Usted va a buscar La fianza Usted lo saca De la cárcel Usted se siente El día del juicio Ahí con la cara Avergonzada Y el juez Hablando De ese sinvergüenza De generar Y usted Tristemente Mi hijo Y vergonzosamente Tengo que estar aquí Porque amo a mi hijo Y no lo puedo dejar Solo en esta ocasión Así que su vergüenza Es la mía Porque el amor Siempre se hace Partícipe De la desgracia Del ser amado Así que yo estoy aquí Soportándolo todo Por mi hijo Eso es diferente A cuando el hijo Se gradúa Con honor Y la madre Ve a su hijo De fiel Que le dan el diploma Que ese Este mundo Su hijo Lo felicito Que muchacho tremendo Era el mejor En la universidad Usted Mi hijo Siempre fue así Obediente Estudioso Pero en la corte Hace ese Dios Cuando tú le fallas Es mi hijo No lo puedo negar ahora Pero cuando usted Le obedece Y usted actúa Como él actúa El padre dice Como Dios de Jesús Ese es mi hijo amado Estoy contento con él Amén 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 Aleluya Amén Y toda esa introducción Tan larga Es para que entiendan Lo que pasó El día del Pentecostés Estaban unánimes Estaban juntos Había una promesa Que el hijo Le había pedido Al padre Porque lo prometió Cuando yo suba Yo le voy a pedir Al padre Yo no los voy a dar Huérfanos Ni solos Voy a enviar Al consolador Para que esté Con ustedes Para siempre Al espíritu de verdad Conviene que yo me vaya Por dos razones Número uno Porque está en el plan Del padre Y número dos Porque si yo me voy Yo voy a enviar Al consolador Y tendrán Un consolador arriba Y un consolador abajo Porque la palabra Consolador Significa abogado Significa paracletos En la palabra griega Que significa uno Que es enviado Al lado de alguien Para ayudarlo Así que yo subo A la diestra del Padre Para vivir eternamente Intercediendo por ustedes Y van a tener Un paracletos A la diestra del Padre Y un paracletos Aquí adentro Aquí adentro Con ustedes Adentro Y caminando Al lado de ustedes Así que conviene Que yo me vaya Porque en vez de uno Van a ser dos Entonces estaremos Tres a favor de ustedes El Padre Yo y el Espíritu Santo Amén Pero cuando eso lo estaba diciendo Estaban ahí peleando Por el primer lugar Y Juan y Jacobo Que eran Parece los hijos Los hijos del trueno Pero esa vez Actuaron con Con sabiduría De la carne Pero el Señor sabe Él es padre Él entiende Y estaban ahí Como dicen en Puerto Rico Con esos traqueteos Esas intenciones Hay medios nebulosas Querían Los privilegios Del reino Pero no Los compromisos Del reino Lo mismo Que sucede hoy Nada ha cambiado Hoy cuando se habla La gente De los compromisos Del reino Esa predicación Que linda Pero Hablen ustedes De la unción De todo el mundo Aquí queremos unción Queremos ayudamiento Queremos Pero el Señor es bueno Él no se entiende Y se compadece De nosotros ¿Saben qué? Él dijo Yo enviaré La promesa Del padre Y se metieron En el aposento Alto A esperar La promesa Y pasó El primer día Y no pasó nada Y el segundo día Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Y orando Y nada Y el sexto Y el séptimo Y el octavo Y el noveno Y según calculamos Duraron unos 10 días Porque la vida dice Que él duró 40 días Desde que resucitó Hasta que se fue Y entonces Eso pasó El día de Pentecostés Que fue el día 50 Desde la resurrección Así que Más o menos Unos 10 días Estuvieron orando Yo me imagino Yo me imagino Aquellas oraciones Me imagino a Pedro El Señor Reprendo a Jacobo Me quiere quitar El lugar De la derecha Yo no sé Pero yo me imagino Que esos 10 días Pasaron muchas cosas Para ajustarse Porque miren Si había 120 Allí En aquella porcento Habían 120 iglesias Porque cada uno Tiene una mente Diferente Cada uno Tiene un propósito Diferente Cada uno Tenía una idea Diferente Cada uno Tenía una visión Diferente ¿Cuántos saben Que una visión Y otra visión Y otra visión Forman una división Que división Di es dos Visión Pues división Solamente Hay una visión La visión celestial Y la tiene la iglesia Para Israel Para las naciones Y para el mundo O sea para los reyes De la tierra La visión celestial Una sola Una sola Pero hay muchas Mi visión Es división Y habían 120 Visiones Así que Pedro Oraba Señor Yo entiendo Que el reino De los cielos Es este Y Jacobo Yo creo que es este Y había 120 visiones Como ahora Ahora tenemos Un montón De nombres Y así Estaban allí Igualito No ha cambiado Nada 20 siglos Lo mismo Bautista Metodista Pentecostales Católicos Luteranos Presbiterianos La iglesia Tiene un montón De nombres Y todo el mundo Está en lo suyo En su visión Y el Espíritu Santo Yo quiero hacer La visión Del cielo La celestial Ustedes tienen La terrenal La de la organización De ustedes Yo quiero Yo quiero La del cielo La visión celestial ¿Cuántos saben Que Dios Todo lo puede? Amén Como Dios Todo lo puede Lo pudo Aquel día ¿Saben ustedes Cómo lo hizo? ¿Cuántos Quienes saben Cómo lo hizo? Cambió el corazón Cuando Dios Cambia el corazón O mejor dicho Cuando Dios Da un corazón Nuevo Porque Dios No cambia corazones Dios da corazón Nuevo Amén Aleluya David nos dijo Transformame el corazón Crea en mí Dios un corazón Nuevo Limpio Que es nuevo Porque él estaba sucio Bien sucio ¿Qué pasó El día de Pentecostales? Cuando estaban todos Unánimes Día conmigo Unánimes Estaban juntos Unánimes La palabra Unánimo Significa Una misma mente Día conmigo Unánime Estimológicamente Así Significa esa palabra Homo Uno Una mente Es Homo Sumados En griego Homo Igual Mente La misma Mente Estaban como Unánimes La misma Mente Como se puede Traducir En el lenguaje Espiritual Cuando un grupo Tiene una sola Mente Que tiene La iglesia No 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 Pero Cuantas mentes Tenemos Y cual es la mente Ah La de Cristo Dice la Bárbara Tenemos La mente De Cristo Ya no era La visión De uno Ni del otro Ni de los 120 Que eran 120 visiones Sino la misma Mente Y eran todos De un mismo Corazón Dice Ayer Y cual corazón Era ese El corazón De Dios Para tú y yo Ser de una misma Mente Por más Por más Que no pongamos A relacionarnos Y a Ayudarnos El uno Al otro Y a Hacer ayunos Y oraciones No vamos a lograr Nada Pero si tú Tienes la mente De Cristo Y yo tengo La mente De Cristo Tenemos Una sola Mente Cuando tú Tienes la visión De Dios Y yo tengo La visión De Dios Hay una sola Visión Cuando tú Tienes el corazón De Dios Y yo tengo El corazón De Dios Cuando tú Renuncias A tu corazón Y yo renuncio A mi corazón Para tener El corazón De Dios Entonces Estamos Unánimes Y la palabra Unánimes Significa Una misma Mente Un mismo Acuerdo También se traduce La palabra Un mismo Acuerdo Estamos De acuerdo Unánimes Juntos Ustedes Ustedes Se recuerdan El texto Que la Biblia Dice Jesús Dijo Si dos O tres En la tierra Se pusieran De acuerdo Para pedir Algo Que dice Yo se lo Daré En mi nombre Yo se lo Daré La palabra Acuerdo Ahí La palabra Griega Es una palabra De la cual Viene la palabra Sinfonía Quiere decir Que estar De acuerdo Es estar En sinfonía Ahora Los que saben De música Saben Lo que es Tener una misma Sinfonía En música No puede comenzar El piano En do Y la trompeta En re Y aquello En sol Y el otro En la luna No Perdón Eso no es una Escala musical Pero Ustedes entienden Si hay un sol Pues posiblemente Hay una luna Mire Estoy bromeando Pero si hay algunos Que en vez de estar En sol Están en la luna Musicalmente hablando Andan por ahí Perdidos Todos los que estamos Aquí ahora mismo Estamos buscando Lo mismo Yo vine aquí A buscar a Dios Y usted Entonces estamos En armonía En sinfonía Una misma mente Una misma nota Y la palabra Sinfonía es Estar en armonía En armonía Armonía Ahora Imagínense El señor Que tenía 120 músicos En el aposento Alto Y estaba Pedro Con la trompeta Y el otro Con los Con los címbalos Que suenan Que se acabó Y el otro Con el teclado Y el otro Allá Con la batería Y el señor Y el señor Y pam pam Bing Con caca Otra vez El día segundo Y Pedro Bum Pato Kiko Pata 120 instrumentos Como suenan Y el señor Con toda la paciencia Comenzó Dame acá Pedro La trompeta Déjate la afinarla Tócamela en sol Porque para arriba Es que vamos Aleluya 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 Amén Y fue uno por uno Cuantos saben Que el señor Trabaja individual Uno por uno Le fue Poniéndolo en armonía Que tener paciencia Porque si a ti Te tocó primero Ah yo estoy afinado Aquel está desafinado Pues tranquilo Que el señor Lo va a afinar a él La que llegue allá Pero hacemos Lo mismo que pasa En la música Cuando alguien Desentona Bájalo de ahí Que está Desarreglando La cosa Tranquilo Porque no decimos Vamos a enseñarlo A entonar Y el señor Pero comenzó Uno por uno A entonar Y el día Diez Cuando el señor Hizo así Ahora vamos Sonaron como Un solo instrumento Dice el señor No me parece Que son 120 Instrumentos Una sola cosa Que suena Armonía Dice ahora Están de acuerdo Dice el señor Ahora le voy a dar La música Del Espíritu Santo Amén Cuando el señor Lo entonó Le dijo Hoy comenzamos A cantar El himno Del Espíritu Santo Hoy comienza La era del Espíritu Porque cada uno Tiene el instrumento En armonía Y miren Por eso Por eso dice ahí Y participaban juntos En la doctrina Todo el mundo Decía lo mismo Una sola doctrina Y dice Y perseveraban juntos En la doctrina Ok Vamos a ver Dice La otra canción La canción De la ayuda mutua Todo el mundo Vendiendo su casa Y sus propiedades Y la canción era Nadie decía Ser mío Lo que tengo Sino que Todas las cosas Eran comunes Escuchen ahora Comenzaron a cantar En lenguas Y dice en la Biblia Que era un solo tema Dice que Vinieron Árabes Griegos Romanos Judíos Que estaban por Todo el mundo Todo el mundo Claro Eran judíos De la diápora Vinieron todos Dicen Todos Aunque están cantando En lenguas diferentes Es lo mismo Están cantando Las maravillas De Dios Y estaban asombrados Yo vengo de Ponto Y yo de Galacia Y yo del fin del mundo Y están cantando Estos son galileos Y como están cantando En el idioma De la patria Donde yo nací Pero fíjate que Y le dice al otro Tú que sabes griego Que está diciendo Está diciendo esto Eso mismo está diciendo En el idioma mío Están hablando De las maravillas De Dios Aleluya 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 Y aquí viene el día Dice el Señor Jehová En los cuales Dios va a llamar A los bautistas Pentecostales Luteranos Previterianos Nazarenos Metodistas Y le va a decir Le quiero Afinar el instrumento Para que todos Armonicen Y todos Canten En lenguas Angelicales Las maravillas De Dios Aleluya Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No son Las maravillas De los predicadores No son Las maravillas Del concilio No son Las maravillas De la denominación No son Las maravillas Del seminario No son Las maravillas De los logros Ministeriales Son Son las maravillas De Dios Amén Pero Cristo Tiene Que producir La armonía Padre Afina Mi instrumento Yo quiero Tocar lo mismo Que tocan Mis hermanos Amén Dice Dice que los apóstoles Predicaban De la cruz Y de la resurrección El mensaje De la nota tónica De la predicación Apóstolica Fue que Yeshua Había resucitado Dicen Nosotros somos testigos Estuvimos con él Y todos los textos Que mencionaron Del antiguo testamento Eran relacionados Con la resurrección Pedro El resultado Fueron Compungidos De corazón Lo importante es Que la iglesia Tiene una misma nota Tiene una misma armonía Y el contenido De la canción Es la misma Las maravillas De Dios Cuando la iglesia Está en armonía Dios responde Y responde Con todo Porque a veces Cuando estamos En esa armonía Dios responde Pero Relativamente A cierto nivel Pero cuando la iglesia Está en una lineidad En acuerdo Dios Lo tira Todo para abajo Ustedes saben Lo que pasó ahí Tres mil personas Se convirtieron Muchos sacerdotes Creyeron a la fe Tenían favor Con todo el pueblo La palabra de Dios Crecía y se multiplicaba Y había un poder Lo metían a las cárceles El Señor Lo sacaba de la cárcel Sin abrir Las puertas Los barrotes Como dijeron La cárcel Hemos visto Está cerrada Los soldados Están en las puertas Las cerraduras Están todas cerradas De hierro Pero ellos no están Y después sale uno Están en la plaza Predicando Allá En aquel ¿Y cómo salieron? No sé ¿Saben por qué? El padre Como le dedicaron A él el concierto Dice ¿Por cuándo me dedicaron A mí el concierto De unanimidad? Porque a Dios No le dé a usted Un concierto Desafinado Con muchas notas Y variadas Y muchas cosas Señor Solamente oye El idioma De la armonía Porque en la música De Dios Aquí solamente Hay armonía Sinfonía Te voy a dar un consejo ¿Cuántos quieren ver Un despertamiento Y un poderoso Avivamiento Como Dios Se lo ha prometido En estos días? No es tanto Cuántas horas Oramos Sino Cuán unánimes Estamos A la gente Piensa que Por mucha oración No por mucha oración Es por mucha unidad Mucha armonía Mucho acuerdo Claro Con la oración Nos vamos poniendo En armonía Pero cuando usted Entre no puede venir Con nada preconcebido Nada arreglado Ningún prejuicio Ni juzgando al hermano Usted tiene que venir Con el corazón Humillado Delante de Dios Buscando a Dios Como mi hermano No juzgándolo Este se ora raro Se ora largo Tanto que hablen lenguas No juzguen nada Usted Métase ahí con Dios En el lenguaje Del antiguo testamento Dios se lo dijo De otra manera Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es para mí Ver a los hermanos Juntos en armonía Allí envía Adonai Su bendición Y vida eterna Inmediatamente Suelta el óleo ¿Qué es el óleo? La unción Y baja así ¿Qué baja? El óleo ¿Qué baja hoy Depende que usted El óleo ¿Qué pasó en el capítulo 2 Cuando hubo armonía? El óleo Y hasta dónde Bajo el óleo Dice que baja Hasta el borde Del vestido Cristo a la cabeza Y durante los 33 años De ministerio El Padre lo ungió Y los apóstoles Dijeron Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Que fue ungido Por Dios Dinamitado Por el Espíritu Que anduvo entre nosotros Haciendo milagros Y maravillas Y señales Porque Dios Estaba con él En el nombre De ese mismo Con la unción De ese mismo Con la resurrección De ese mismo Es que nosotros Estamos haciendo Lo que estamos haciendo Porque la unción Bajó de él Y nos pasó Allá a nosotros Por la cabeza Y bajó hasta el borde Del vestido Eso pasó en el Pentecostés Porque es que pasa Estaban en armonía El cuerpo Con la cabeza Que es Cristo Y ellos Los miembros Unos con los otros Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Se ve imposible Pero Dios lo va a hacer Levantamos las manos Al Dios de la armonía El Dios de la paz El Dios El Dios de la unidad Para que venga Sobre la iglesia Porque aunque haya Tantas diferencias Entre nosotros Aunque el diablo Ponga todas esas pesas Enemistad De pleito Celo Ira Para inclinar La balanza Hacia arriba O hacia abajo Y hundirnos Tú pones en el otro lado Es cierto que hay división Entre ellos Pero tienen un espíritu Tienen un mismo Señor Tienen una misma fe Tienen un solo bautismo Tienen un solo Dios Y Padre de todos Tienen un solo Espíritu Tienen un solo Señor Un Jesucristo único Único del Padre Tienen la unidad Porque tienen Todo del uno Ay Señor Tenemos la unidad Del todo Solo Espíritu Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Tenemos todo Lo que necesitamos Para estar unidos Solamente tiene que morir La carne Solamente tienen que morir Las pasiones desordenadas Solamente tienen que morir Las pasiones desordenadas Para que haya armonía Para que haya armonía Para que haya armonía Dios en el nombre Del Señor Jesús Yo te ruego Por nosotros Primero Damos el Espíritu De Jesús Que no solamente Digamos amén Y aplaudamos A este mensaje Sino que seamos Tocados por el Espíritu Y digamos Yo lo voy a vivir Yo voy a comenzar A entrar en armonía Con mi esposa Con mis hijos Con mi suegra Con mi madre Con mi hermano Con mi vecino Con mi jefe de trabajo Con la compañera Compañero que trabaja Al lado mío Con aquel vecino Que tuve el disgusto Y la discusión Días atrás Me voy a humillar Voy a perdonar Yo quiero entrar En la armonía Del cielo Yo quiero entrar En la armonía Entre el Padre y el Hijo En esa armonía Yo quiero estar En esa armonía Yo soy de esa armonía Yo quiero tocar Ese instrumento Afinado en la nota Del Espíritu Santo Dios mío Danos el concierto Yo te pido El milagro Por la iglesia Yo te pido El milagro Por la iglesia Yo te pido El milagro Por la iglesia Señor yo te pido El milagro Por la iglesia Danos el milagro Danos el milagro Trae un nuevo Pentecostés Danos una mente Un mismo corazón Que estemos en acuerdo En un mismo aliento En un mismo espíritu En un mismo sentir Como dice la palabra Ven a armonizar Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga click ¿Easy? ¿Por el año ¿Por el año ¿Por quello